... Bueno, pero ¿qué le dijo el facultativo, doctor? Porque casi siempre lo dejan a uno sin saber si está de un lado o del otro. Bueno, eso es cierto. Claro que en mi caso, como el doctor es un amigo mío, el doctor Morita, él me explicó todo. Se trata del famoso estrés. Así como no, muy de moda, ¿sí? Pero ¿eso por qué le dio tan bien a usted por ahí, doctor? Es que el asunto de la venta de la casa de Morita me mantiene pensativo y con los nervios alterados. Bueno, pues, me perdona, doctor, pero yo le aconsejaría que ni siquiera contemplara esa posibilidad. Y con eso se hace dos favores. No juega con su salud y no se mete en un enredo que le puede costar muchas lágrimas a doña Doris. Sí, pero como le entró la ventolera, ¿y quién se la aguanta? Ah, no, eso sí. Contra ese mal de la ventolera femenina, el remedio es muy escaso. Por ahí también andan en esas, por allí tampoco escapan de eso. ¿Así es la cosa? ¿No ven que mi guamitico se puso muy decaído cuando se dio cuenta que Rosalpita no quería recibirle el anillo? Bueno, pero ya, ¿qué se le va a hacer? Usted sabe que a él siempre le entra la ventolera para largarse para el pueblo, pero siempre regresa. No, ¿y qué tal que le dé por no volver? ¿Acaso no se da cuenta, mi hijo, de la falta que me va a hacer? Ni pendejo que fuera para no regresar, mija. Él sabe que por allá tiene que rebuscarse. En cambio aquí tiene a la mamita. Ay, no, sí, mi hijito, no se burle. No, mi hija, tranquila. Lo que su merced necesita es una temperadita. Vamos a ver si sacamos dos días para que caliente, se asolie y descanse. Ay, gracias, mi hijito. ¿Se acuerda que le gané unos sanguinaldos y que la apuesta era una airita por allá tierra caliente? ¡Híjole, sí! Pues vamos a ver qué hacemos, mi hija, porque usted sabe cómo están las vainas. Ah, sí, como se han puesto las cosas, bueno, pensar en salir es francamente una utopía. No, eso sí es así. Y el doctor Mora salió con que lo que yo necesitaba era un descanso y ojalá unos baños termales. No, hermano, este año ha sido el bieze del tal veraneo. Veraneo, vea. Bacán, yo es que pensaba irme una semana para medallo, pero ¿cuál, hermano? ¿Con qué billo? Me va a pesar escondoricita que está loca por salir. ¿Pero cómo ha sido, hombre? ¿El doctor y el maestro también? ¿No va a quedar nadie con el cuero salvo en este barrio, no? Bueno, respete ahí, maicero. Tampoco es para que de pronto me echarle vainas a un par de venerables. No, 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 tranquilo, joveneraos, que lo que aquí hacemos es reparar cueros, no dañarlos. No, pues un datazo, ¿ve, María? ¿Y el doctor cómo sigue? Que me enteré que estaba como maluco. Ya bastante mejor, gracias. Bueno, permisito, maestro, permisito. Pobre, mi doctor paredito. ¿Qué, por qué? ¿Sigue maluco o qué? Sí, necesitaría una temperadita por lo menos de un par de días y le recetaron baños termales. ¿Verdad? Mire, maestro Taderita, es que aquí le traigo... A ver si aguantan otras remontas a estos pisos, vea. Bueno, pues vamos a estudiar el caso y luego le daré el diagnóstico. Vení un momentico, mirados, pedraza, que te voy a hacer una proposición o... Pues yo no sé, hermano, propóngale usted al maestro a ver qué dice. No, pues ya está, al maestro Taderita también, pues, porque está como de muy mal semblante. Ah, ya se metió de bollezca o qué. Se lució usted con la invitación, don Winange, eso sí, ¿pa' qué? Ah, pero cállate, a ver, hombre, no te da vergüenza, hombre, que me dé en cuenta que está renegando, bacán. ¿Renegando? ¿Quién digo que yo voy renegando? No es que voy feliz, muerto a la dicha. ¿Te parece poquito la carrera que me va saliendo? A ver, María, hermano, ¿usted no le da a pesar con el doctor, hermano, tan necesitado que está de una ventiadita por tierra caliente, hermano? No, pues hasta pues, doctor, y por su distinguida señora, ¿sí quién dice nada? Ay, Andrés, Patricio, me parece un sueño, es que nosotros muy de paseo pa' tierra caliente. A mí también, Renita, y cuando te siento a mi lado más, qué sueño parece desvarío. Ay, no me digas así, Andrés, Patricio, caray, cómo lo respondo. No frenes tus impulsos, Renita, digamos que es nuestra segunda luna de miel. Ay, no, sí, pero no estamos solos, Andrés, Patricio. Iván, que no se hallan, ¿qué tal es la macicia? Ay, hermano, ya que uno puede ver a los de uno, hermano, y siquiera esa parejita después ahí, lo felices que van, es que a vos no se te remueven las entretenas, ¿o qué? Ay, ya va a cantar tango el hombre, pues. Pues claro que se me remueven las vibras del corazón, hermano, eso es como ver a Don Joaquín y Doña Bertica y todos. No, eso sí, mijito, tenemos que prepararles un buen almuerzo a este par uno de estos días. Un almuerzo no, mija, un señor banquete, porque este detalle no hay con qué pagarlo. Ay, sí, y le ayudaron a mi hijito a pagarme los aguinaldos. Y dígame, y también le sirve a mi hija para que deje pensar en tanta tontería y se reponga porque está como acabadita. ¿Y podremos ir a los baños termales, mijito? Pues por ahí traje unos sentaditos por si hay que pagar algo. Tranquila, mija, que va conmigo. Ay, gracias, mijito. No, si es que ya empezaron a cambiar en los aspectos a los dos, es que están que me han dicho ya. Y otro que estaba que pedía calentadita era el maestro Taberita. Me dio a no invitarlo, ahora, ha sido que apenas nombramos paseo quedó como el hijo o el madre de dos de oro, hermanos, hermanos, no soales, es que así. Ay, pero claro, hermano, ¿cómo no se le iba a decir un man que pasa tan solito, hermano? No, mejor esperes a la llegada, no es a mi haga chillar por el camino. No, y además le digo tanto como esto, bacán, es que quedarse uno en esto de aquel la urbe, hermano, con lo humano que pone el trabajo. No, y con toda la gente puede venir a salir para alguna parte y uno, ah. No, o sea, hasta ahí estamos de acuerdo, William. Un suponer, los pobres catanos se merecen su salida, entonces lo menos que uno puede hacer es ayudar y eso sí, hasta ahí es, ¿cosa? De acordeón, hermano, es que ¿sabe qué te gusta? Está en doto. Lo que no está en doto es que se nos fuera a colar el más simpático del barrio. Mucho y con ñapa y todo. No, porque es que ese sí, ¿cómo iba uno a despreciar la gentil invitación del país y del guaymarón? Sí, sobre todo a mente por lo tontánea, ¿pa' qué? Ay, no, yo sé, estoy dichosa, maestro. Pero a mí me pasa tan chévere terminar el año así con un paseo como este. No, y lo que yo si no voy es a salir de la piscina. No, no, mientico, mientico. Tiene que salir, man, que sea un par de vecesitas para uno poder admirar su figura de sirena. Ay, maestro, usted siempre con su zumbadera, ¿no? Es que cuando la gente es conchuda así, se le reconoce, pues, que hubo fallo en ese sentido, hermano, pero ¿quién no iba a decir nada? Pues, se fue dando por invitado, corrió a cambiarse de hebra y por la misma la pequeña, ya sabéis que de muchos, pues, no es tierra caliente y tal. ¡Ah! No, es que se nos cuelga la pareja del año, vaya y venga, hermano, pero que haya que cargar con amistad. ¡Ah! Ay, qué pena que los tenía olvidados. No, antes por el contrario, pequeñuela. Eso sí, no se acerque mucho, que no hay que hablar al conductor emociones fuertes. ¿Y el acompañante dirá lo mismo? Pues, yo meto a mi tío, tuvo que vender la lora, hermano, porque pues ya no la soportaba con una rimadera de esas y con una cargadera, házeme el favor. No, como le pondría canzón a la cacatúa de esa. Ay, tan charros de lo que se ponen a hablar. Ay, yo sí estoy que me meto a la piscina. ¿Eh? ¿Cómo era el papá, no? Ay, Horace, ¿por qué no cantamos el africano? Ya, 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 cantá todo el mundo, todo el mundo, acércala. A ver, fíjense. Mamá, ¿qué me costará? Y eso quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá. Mamá, ¿qué será lo que tiene negro? Yo conmigo. Mamá, ¿qué será lo que tiene negro? Yo conmigo. Mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi mamá. Mamá, mamá. ¡Gracias! Oye, ¿y eso es lo que va a tocar la banda? Parece que sí, doctor. ¿Ustedes creen que eso sea apropiado para la recepción? No, pero al menos es alegre. Lo que quieran. Gracias. Piden el recibo, eso sí que ya vengo. ¿Qué tal? Les acabo la cuerda, la orquí. Siempre es bueno entrarle al requinto, pero eso que se echaron ahí sí fue como 5 en el pésano. Tenés razón, hombre, a vos. Es que mejor dicho, un surco más y ya sabes qué, Miguelito, vea. ¿Por qué no es romántico? ¿Es que no le gusta la música o qué? A mí sí me gusta la música, pero la música, los tangos, la salsita. Pero eso que estaban abullando. Bueno, muñequitas, no se podrán quejar de la recepción del doctor Fardo. Me lucí en este tiro, ¿sí o no, señorita Azucena? Como siempre, doctor. Banda, harta gente en la plaza, buen hospedaje para el doctor Fardo y su comitiva. ¿Qué más pueden pedir? ¿Sí o no? Así es, doctor. Ay, doctor. ¿Usted se acuerda del olorcito a tierra caliente cuando llegamos en luna de miel al hotel? Ese olor característico. Ay, no hay mejor regalo para el espíritu que llegar a estas tierras lentitas. Racante, ¿cierto que se empiezan a sentir como, como, no sé, como raro, ¿cierto? Ay, ese, maestro. Mejor dicho... Ahí están pintados los del Comité Nacional. Se la tuvieron que haber amarrado anoche en la inauguración de la campaña del doctor Fardo. Me imagino el guayabito con que amanecieron, eh, por eso no han llegado. Hombre, ¿qué es? Pero media hora de regalo tampoco, hombre. Y que, con sé, que yo les tenía todo listo, eh. Magnífico viaje. Que no hay de qué. Que no hay de qué. Ay, si se lo considera que el gaje fuera suave. No hay buen atelizaje, buen atelizaje. Bueno, bueno, antes de ir a buscar los baños termales, lo visita yo, invitamos a toda la concurrencia a tinto limonada aquí en la plaza. ¡Que no hay esa! ¡Que viva el doctor Fardito! ¡Viva el doctor Fardo y la señora Fardo! ¡Felicidades, doctor Fardo! ¿Cómo le va? Bienvenido a Chobachín. Gracias, pero sigamos. Sigo por allá. ¿Cómo le parece la recepción? Sí, pero por aquí, doctor. Ay, a mí me parece frecuencia. Pero, niñito. Por aquí, doctor. ¡Viva! Bueno, escucha, ¿y esta vaina? No, pues es evidente que se trata de una confusión. ¡Ay, va a descontanar al doctor! ¡Con lo débil que está! Momentico, a ver, ¿cómo lo que pasó aquí? Venga, rescate, pues, negro, momentico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Años sin vernos, doctor. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, señor, me muere la pena, pero yo no vine, sino a... Ay, doctor, por favor, pero una papita y uno o dos traguitos y nos puede aceptar después del acto. ¿Después del acto? ¡No, doctor! ¡No! ¡No! ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡No, doctor, no debería haberse puesto a traer guardaespaldas. Choachí es un pueblo de paz, es un pueblo sano. Ay, doctor, yo digo, realmente, esto sí yo no me lo esperaba. Usted siempre con esos detallazos, caray, caray. Peñita, por Dios, pero si yo tampoco me lo esperaba. Mire, doctor, yo le presento a las niñas del comité. Ah, muchísimo gusto. Rosmira, no da. Ella Alicia. Hola, amor, David. Hermano, y si nos desbaramos temperada, ¿por cuánta es el doctor ahí? Eh, vos sos un mago, me está adivinando el pensamiento, pues, camina, a ver, ¿no? Camina, a ver, mamá. Permisito, permisito, sí. Se toma primero el juguito, doctor, y después nos deja abrir su oratoria, ¿yo? ¿Y qué? Su verbo encendido, doctor. Ay, qué pasa el tiempo. ¡Qué bien, doctor Pardo! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Maramba, muy activo en su comitiva, ¿no, doctor? Ay, no, mi Andrés, Patricia, te juro que lo veo y no lo puedo creer. ¡Qué hable el doctor Pardo! ¡Qué hable! ¡Qué hable! ¡Qué hable! ¡Qué hable! ¡Qué hable! ¡Qué hable! ¡Pardo! 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 Yo nunca pensé que se hubiera lanzado la política, doctor. Lo que me voy a lanzar es al primer abismo que encuentra. Yo no sirvo para estas cosas, Renita. ¡Ole, maestro! Peligroso que nos corran de aquí del pueblo a patadas y descubren que el doctor no es el doctor que esperaban. Tiene toda la razón de un patito. ¿Ole, verá que el doctor no es capaz de echarse un discursito añado? Pues ahí está, mi Dios, hermano, porque si no sabe quién sale de aquí, vea, es nadie. ¡A este! Todos se esperan ansiosos, doctor. Creo que la recepción está saliendo de primera, ¿sí o no, doctor? Pero si yo vine y juego a los baños termales. Oye, esta vaina se está exponiendo color de hormiga, maestro. Yo sí creo, maestro. Subamos a la buseta con disimulo y los esperamos a ellos acá. Yo creo que me va a dar la taquicardia, donisita. ¡Ay, no me asuste, doctor! ¡Téngame aquí, Chinita! ¡Ay, no me asuste, sí! Oiga, ¿sabe qué, maestro? ¿Usted se acuerda de sus peloratas cuando politiquábamos allá en la funta del barrio? Ah, pues claro que me acuerdo, maestrico. ¡Claro! ¡Que hable, compañera Tarita! ¡Que hable, compañera Tarita! ¡Pueblo, pueblo, pueblo, pueblo! ¡Pueblo, pueblo, pueblo! Bueno, el compañero Campoelías Tavera les va a dirigir unas breves palabras. ¡Paso! ¡Aplausos! Ilustre y altivo pueblo de este noble municipio. En esta tarde, glauca... ¿Parte, qué, maestro? Glauca. Cuando ya el vesperal agoniza, que suscitan las más tranquilas aficiones de mi espíritu por estas villas en donde está depositada a ultranza la inocencia, el candor de la campechanía colombiana. ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! Pues les confieso, mis distinguidas damas, que el discurso fue una maravilla. Y claro que la recepción está saliendo de primera, ¿sí o no? ¡Ay, no sé, no sé, no sé si pasamos! ¡Ay, sí! Y lo bien que habló el maestro Taverito, ¿no? ¡Ay, sí, sí, sí! Si no, está yo casi me hace chillar. Lo que yo entendí me pareció muy bonito. No, y es que tiene un buen equipo de pregoneros el doctor Farfardito. ¿Y cómo le parecen las pregoneras? Muy buenas. Y claro, y las nuestras no demoran en llegar, querían compartir un rato con el doctor. ¡Ay, qué bueno! Ey, parece que el doctor Farfardito se está mejorando, ¿eh? ¡Sí! No se quiera, ¿no? No, definitivamente yo sí les digo, ni las vainas. Con una hora, ahora sí, perfectamente podemos seguir haciendo el paro. Sí, eso que... Ya desbaramos bañadas. Lo demás es lo menos. Pero francamente a mí sí ya me está dando corronero. No, pero ¿por qué, doctor? Ya es que si la cosa se le pone a usted, pues, así de mordisco, de discurso y tal, usted se para frente al público, lo mira seriamente, fijamente, y empieza, señoras y señores, y ya por ahí derecho se va yendo, es como con la novia, pues, promesa tras promesa. Bueno, niñas, a acompañar al doctor Farfardito en su mejoría, vayan. Doctor Farfardito, ahí vienen, ahí vienen las muchachas. Esto es fácil, persona, ponga acá de circunstancias. Bueno, 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 tranquilo, tranquilo. Esas son las cosas de la política que no me gustan, ¿no? ¡Se viva el doctor Farfardito! Continuamos con Don Chinche. ¡Señita! ¡Señita! ¡Ven! Sí, sí. ¿Qué fue? ¿Te acuerdas dónde estamos o no sé? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Cierto. En la finca esa, Andrés Patricio. A mí mismo, rodeados de atenciones porque están convencidos de que soy uno de tantos precandidatos. Sí. ¿Y a Confuciona qué se tiene que haber debido, doctor? Pues, estaban esperando un tal doctor Farfardito, con F. Sí. Y cuando oyeron Farfardito, pues, pensaron que era el mismo. ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? Toca preparar estratégicamente la huida, porque si se llegan a dar cuenta... Sí, ¿no? ¡Ay! Pero hemos pasado, doctor. Miren, usted se bañó en las aguas termales, que era lo que le hacía falta. Y el banquete de anoche. ¡Ay! No, pero eso sí, usted finge el arroz que era más bueno. Pero toca, Renita, porque si no, el discurso no me lo rebaja. ¡Siga! Todavía estaban dormidos. No, no, ya, ya nos estábamos levantando, señor. ¡Ay, qué pena! Pero, ¿para qué se puso a molestarse? Ay, pero no se le ha mejorado nada, ronquera, doctor. Menos mal que yo aquí le traigo una mulecita de aviasa cosita y la quitaré una vez por todas, ¿oí? Sí, ahí están amables. Porque esta noche sí tiene que hablar allá de la comida, ¿oyó? ¿Comida? ¿Y fue que ustedes no recibieron el programa allá en Bogotá? Sí, el programa... ¡Ah, la otra, la otra comida! Oiga, y el doctor de acá manda a decir que viene más tardedito porque fue que anoche se pegó una borrachera, entonces... Ustedes saben, ¿no? Sí. No, si el maestro Chinche no llega pronto, se le va a enfriar. Ay, no, pues es así que se sabe por notar dónde debe. Por eso es mejor no depender de nadie si viene bien y si no tan bien, ¿cierto? Ay, que desayuno tan rico, ¿cierto? El doctor y doña Orecita deben estar en medianoche, ¿no? ¡Ay, no! Pero lo que yo me pregunto es cómo vamos a salir de este enredo. ¿Qué tal cuando nos descubran? No, no, un momentico, maestro. ¿Pero quién ha dicho algo aquí, pues, entre nosotros? Nadie. ¿Quién empezó con el embeleco? Ellos. ¿Cierto? ¿Qué habla el doctor? Ah, listo, le mandamos al maestro Taberita, ¿sí o no? ¿Que vamos para la finca? Listo, vamos para la finca. Pues, el marrano no somos nosotros tampoco, ¿eh? Todo eso está muy bien. Pero yo creo que deberíamos volarnos antes que sea demasiado tarde. ¿Para dónde andará el maestro Chiquito? No, yo creo que se debe estar cambiando camisa por el regalito que le hice nadie. Queridos compañeros. ¡Ay, no quiero soñar! ¡Qué gran amigo, me! ¡Qué gran papá! ¿Tan floridos, no? Estaba llegando con el líder local y todo el comité, estamos invitados a un agape en el Glauco Río. Música Gracias por ver el video.